Mi alma bonita, todo es posible cuando comienzas a creer, conecta con tu corazón y deja que te muestre la respuesta y el verdadero camino. Ríndete, es tiempo de renacer. Pide que la luz ilumine tu mirada y transforme tus pensamientos en esperanza, amor y fe. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, te tengo buenas noticias, esa situación estresante está por llegar a su fin y el universo se encargará de que todo finalice pacíficamente. Muchos ángeles están contigo en este momento. Pídeles ayuda, guía y sentimientos de amor y seguridad. Escucha este mensaje divino, es momento de trabajar para crear nuevas estructuras en tu vida, de crear puentes de amor en un mundo que lo pide a gritos. Confía en que todo está trabajando exactamente como se supone debe de ser, con divinas bendiciones para todos los involucrados, déjalo ser y ten fe. Las energías angelicales se hacen presente y te dicen. Hijo mío, eres un canal de infinita manifestación de toda prosperidad y si alineas tu vibración con el todo, verás la fuerza del amor orbitando como la energía única que es en ti. Una vez al mes, toma tus zapatos favoritos o los que más uses y pásales un incienso de canela alrededor para potenciarlos y luego repite tres veces. Con cada paso que doy, atraigo amor, fortuna, prosperidad y oportunidades. Con cada paso que doy, atraigo poder, multiplicación y victoria. Amén. Mi alma bonita, la única manera de hacer algo increíble es amar lo que haces. Quiérete tanto que nunca tengas que convencer a nadie para que se quede a tu lado. Sé la persona con la que te gustaría cruzarte en este mundo. Arcángel Chamuel te trae el consejo del día y te dice. Hijo mío, desarrolla y pule tu empatía, porque si pudieras mirar el corazón del otro, percibir lo que siente y saber por qué hace lo que hace, entonces se acabarían los juicios y las suposiciones. Si ves hoy algo bonito en alguien, díselo, igual le cambias el día, la semana, el mundo o la vida. Recuerda, tu responsabilidad afectiva es tener en cuenta el mundo emocional de la otra persona, sabiendo que puede ser muy diferente a la tuyo y eso te hace grande a los ojos de Dios. Hijo mío, te das cuenta de lo que significas para alguien cuando te regala tiempo de ese que no tiene, pero inventó para ti. Hoy te regalo un hermoso ritual para que lo hagas un hábito y lo incorpores en tu vida. Al despertar ve al espejo y repite. Soy un ser mágico que merece lo mejor. Bendigo mi existencia. Soy vital, audaz y alegre. Amo cada parte de mí. Amén. Gracias, hecho está. Repítelo tres veces seguidas. Mi alma bonita, no te tomes nada personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Recuerda, quien te quiere bien, te mejora. Hacer las cosas desde el corazón le da el sentido a lo que eres. Vibra bonito, despierta tu luz, muestra tu magia. Es lo que el mundo necesita de ti ahora. Nunca olvides que para ser feliz necesitas dos cosas. El temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Aprende a cuidarte de todo aquello que drena tu energía. Entiende que el próximo salto de la humanidad será convivir, no competir. Hijo mío, recibe ahora el decreto del día. Dice así, mi vida está llena de amor infinito en todas sus expresiones. El amor llena cada parte de mi ser porque el amor es mi estado natural y gracias a él vivo en plenitud. Gracias, gracias, gracias. Mi vida está llena de amor infinito en todas sus expresiones. El amor llena cada parte de mi ser porque el amor es mi estado natural y gracias a él vivo en plenitud. Gracias, gracias, gracias. Mi vida está llena de amor infinito en todas sus expresiones. El amor llena cada parte de mi ser porque el amor es mi estado natural y gracias a él vivo en plenitud. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi alma bonita recibe ahora el número mágico y vibracional del día, el 8. El número 8 tiene una poderosa vibración energética. Perciban por sí mismos la conexión con este número y lo puedes activar de la siguiente manera. Te saludo, te amo y te doy las gracias. Libérame ahora de cualquier influencia telepática que esté impidiendo el desarrollo del plan de mi alma en esta encarnación. Por favor, ayúdame con la intención de cancelar los contratos que celebré en esta o en pasadas existencias con entidades que están impidiendo el perfeccionamiento de mis dones. Asísteme para que pueda eliminar mi karma pendiente y para que mis deseos más profundos se materialicen ahora mismo. Limpia todas las memorias negativas que tratan de retenerme en la tercera dimensión. Con tu energía elimino todos mis problemas de mis vidas anteriores y perdono a todo el mundo. Disuelve los efectos de los agitadores de mi personalidad y manifiéstate ahora por orden divina. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que en la nueva energía de este mes es más importante el sentimiento que el pensamiento. Hijo mío, tus guías espiritual te traen esta poderosa oración al arcángel Chamuel para el perdón. Dice así. Amado arcángel Chamuel, por favor, ven a mi corazón y ayúdame a sanar sus heridas. Sánalo con amor divino para que me pueda sentir seguro y pueda confiar nuevamente en el amor. Dame el valor para perdonar y abrir mi corazón de nuevo al amor. Siento mi corazón como un todo y lleno de tu compasiva energía rosa de sanación. Gracias porque yo sé que así es y así será. Amén. Mi alma bonita, que nunca te falte empatía, que el dolor ajeno jamás te sea indiferente. El universo te dio una huella digital que nadie más tiene, por lo que sólo tú puedes dejar una huella que nadie más podrá. Aprende a valorar a las personas que suman en un mundo que cada día más resta, por lo tanto siempre sea una buena persona, no importa si nadie lo nota. Hijo mío, ninguna relación es una pérdida de tiempo. Si no te trajo lo que querías, te enseñó lo que necesitabas. Recuerda, te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón. Confía, el universo te está enviando exactamente aquello que necesitas experimentar. Si llenas tu corazón de amor, verás el mundo con otros ojos. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.